Hala, te terminas la botella y te vas pa' casita, ¿eh, mamá? Diga. Desde luego no sé cómo te aguantar, ¿y gato de verdad? Maqui, es para ti, de una emisora de radio. Ah. Dígame. Gente de la realeza. ¿Quién soy yo? Y del Consejo Nacional. Exactamente. Sí, yo me he follado de todo, de todo. Vale, pues mañana estaré yo ahí para lo del coloquio. Que si tengo currículum, currículum, currículum. ¿Eh? ¿Currículum? No. No mire usted qué currículum no tenemos, ¿sabe usted? Pero si usted me dice dónde se pueda escribir, yo con mucho gusto mañana se lo llevo. Sí. Sin ir más lejos, este hijo de puta, que es un hijo de puta. Oiga, y el programa hace... Que las pesetas. Este... Es que aquí tienen mucho... Este hijo... Este hijo de un personaje muy... Pero que es muy importante. Venga, a más no empiezas con intimidades familiares, ¿lece? Pues ahora no pienso decir de quién eres, hijo. Sí, no se preocupe que yo me he caracterizado siempre por mi puntualidad. Eso no... Hasta mañana y mucho gusto, ¿eh? Adiós. ¿Y quién era? ¿Eh? De la radio. Una cosa de... Un compromiso social. Mira, mañana podías venir tú conmigo. Pues es un coloquio sobre el sexo y nunca está más el contraste y punto de vista de distintas culturas. O sea, Maquí, ¿es verdad que tu viejo pertenecía a la realeza? ¿Qué más sé? Era un guardia civil que le decían el picado. Que en el tiempo el estropello la trincó con un saco de lentejas. Y como condición para denunciarla, no se la tiró. O sea, ¿qué haré, hijo de un picoleto? Sí, joder, pues yo no lo conozco. Joder, parece un culebrón. A ver, jefe, una birrita y un pipemín para el señor O'Donnell. ¿Y tú cómo te llamas, Morito? Me llamo Mohamed, pero todos mis amigos me llaman Morumieta. Y no te dame cuenta dejarte humillar por uno blanco decadente y degenerado. Aguay la musiqueta, eh, tío Sweet, marcha esto del rap. Más allá de ruido. Pa' música guapa de antes, ¿verdad, pirata? Hombre... ¿Pasa con esa birra? La del cerezo rosa. Ay, ay, ay. O esta, la del reloj no marcaras horas. No, no, es sin remostarte tanto. La de Ayana del Polanca, ¿te acuerdas, piran? Eh, no me voy a acordar. Oh, Ayana, Ayana. Dubi, dubi, dubida. Dubi, dubi, dubida. ¡Esa era del duodinásmico! Me tolpeo. Lo guay, yo es la tecno, el rap es demasiado, que nada más sobrelo, no puedo estar parado. Guay, pa' guay la mamá de las nabú. Ya están aquí, llegaron ya, se está muriendo la mamá. Mira, 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 se pone la carne gallina cuando lo... Y a las nabú, muy buena también, la de la noche. Que te vas al peo, te ha dicho. Esa era de la dama, coño. Que lo que la cantó el rapaero en español, no veo a qué mierda. Ahora lo más grande. Lo más grande es Caparigomadre. Lo superior. Lo inmenso. Eh, 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 eh. El Frank Sinatra. Ahí está, enviáis saludos. Anda está, está ahí grillado, lobo. Ose, tío. Que aquí hemos venido pa' tomar una birra y no pa' huir el cancionero. Así que basta ya con la jandalera, ¿vale? Bueno, perdona, tío. Es que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevados por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Música, música eso. Anda ya, mamarracho. Si parecía que estabais cantando misa. Oye, oye, un respeto, ¿eh? Un respeto que eso era del Sinatra. El Sinatra ese es un boñiga. ¡Un boñiga! ¿Qué ha dicho? Que el Sinatra ese es un cení y un fósil. Y más nocivo que una lechuga de chernobí. Uy, lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Un fósil es Sinatra. Un fósil es Sinatra. Pásamela a recortar. ¡Me cago en la lech, puta! ¡Hostia! ¡Hace que una venga! ¡Aprende se que está pirado! ¡Con el Sinatra ni una puta broma! Ale, ya puede salir, que ya no llueve. Sí, señor Mohamed. Y usted perdone. Ay, adiós, negrito. A tomar por culo el tecno, a tomar por culo el rap y a tomar por culo el heavy. Ay, lo que me dice es lo que te debo por el tocada.